Buenas noches, qué gusto poder acompañarle con más información del pronóstico del tiempo. La temperatura actual al sur de la ciudad oscila en los 28 grados centígrados y es momento de ver todos los detalles del pronóstico del tiempo. En la imagen del satélite podemos identificar una tormenta invernal que ya veamos que estaba llegando. Esto principalmente hacia el noroeste, el territorio nacional. Esto trae consigo también la probabilidad de nevadas o incluso agua nieve, sobre todo para las sierras o zonas montañosas. A un lado a eso también un canal de baja presión y esto acompañado de nubosidad y un sistema frontal que se acerca para el día de mañana y que sin lugar a duda va a traer cambios a la región, es importante considerarlo. Y lo vemos específicamente en el pronóstico de precipitación. Va a haber algunos cambios para la región noreste, le comentaba. Y bueno, vemos cómo este ingreso de nubosidad trae consigo las precipitaciones y bueno, es importante que usted esté al pendiente de estos cambios del pronóstico del tiempo. Por lo pronto, para esta noche esperamos despedir la jornada con 23 grados centígrados. El cielo nos acompaña medio nublado y el ambiente templado, pero descartando probabilidad de precipitación. Sin embargo, para el día de mañana es donde las condiciones cambian y esperamos ya un 20% de probabilidad de precipitación. Esto por la mañana, la temperatura estará registrando los 17 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente nublado y las condiciones de neblina por la mañana también se hacen presente. Por la tarde, la temperatura máxima aumenta, pero no demasiado. Estimamos que se registren 21 grados centígrados. Esto también acompañado de un cielo mayormente nublado y el viento del norte que comienza a soplar nos da este ingreso del sistema frontal que le mencionaba. Hay probabilidad de un 20% también que se puede ir reforzando, así que es importante que usted esté actualizado de esta información. Por la noche, la temperatura, como es costumbre, tiende a descender y estimamos que registre 14 grados centígrados. Esto también acompañado con un cielo nublado. El viento del norte, también condiciones de neblina, incluso hasta llovizna de manera ligera o ocasional se hacen latentes. Sin lugar a duda, en comparación con la jornada del día de hoy, estas condiciones van a traer un ambiente muchísimo más fresco. Y hablamos ahora del pronóstico para los próximos cinco días. Para el día de mañana miércoles, esperamos una temperatura mínima de 11 grados centígrados. La máxima estará alcanzando los 16. Es una temperatura fría o fresca. Está acompañado en un cielo mayormente nublado. También las condiciones del 40% en probabilidad de precipitación, sobre todo por la madrugada o en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, ya por la tarde o noche, esas condiciones de cielo nublado nos hacen compañía, pero las condiciones de precipitación disminuyen. Para el próximo jueves, la temperatura mínima, 10 grados centígrados. La máxima que alcanza hasta los 21, descartando probabilidad de precipitación. Pero es para el viernes donde regresa este porcentaje en probabilidad de lluvia, aunque todavía es un poco bajo. Hablamos de un 20%. Estimamos una temperatura mínima de 11, máxima que alcanzará hasta los 14 grados centígrados. Y precisamente festejamos algo importante, es el 14 de febrero y así estarán las condiciones. Así que, por favor, vaya planificando sus actividades en base a estas condiciones. Para el sábado y domingo, fin de semana, esperamos temperaturas mínimas que estarán oscilando cerca de los 13 a 14 grados centígrados. Máxima que alcanza para este sábado los 22 y para el domingo los 27 grados centígrados, acompañado de un cielo parcialmente nublado. Hasta el momento, aquí el reporte del primer músico del tiempo. Recuerden que yo regreso más adelante con más información.